La top model boliviana Susy Diab llegó a nuestro país y estuvo en la sede de gobierno. La producción de Jet Set hizo las gestiones necesarias para que la diva boliviana nos abra las puertas de su hogar y comparta una entrevista en exclusiva con Jet Set. Muchísimas gracias a Jet Set por invitarme a su programa y bueno de estar acá en mi casa. Coméntales un poco acerca, un breve resumen de tu trayectoria. Bueno, más que nada empecé acá mis primeros pasos en el Elite cuando tenía 14 años. Bueno, yo me dedicaba más que nada al tenis, entonces fue algo súper nuevo para mí. Fue más que nada experimentar, ahí vamos, vámonos a Santa Cruz, algo distinto. Bueno, me fui a este concurso y salí primera finalista. Después entré así a las Magníficas, pero no era algo que me apasionaba, ¿no? Fue algo nuevo. Yo jugaba tenis, era completamente otra persona con mi gorrita. O sea, era medio hasta marimacho, te podía decir. Y bueno, cada vez me gustaba más el modelaje, me gustaba más. Cuando me fui a Argentina a estudiar periodismo, ahí es donde di el gran paso de entrar a una gran agencia como es la de Pancho Dotto. ¿Algún proyecto que tengas, tal vez alguna película para este 2013? Justamente el proyecto que no puedo decir es una película, es un cortometraje. Entonces, sí, muy feliz especialmente de hacerlo aquí en mi país, porque bueno, ahora ya estoy empezando a audicionar en Los Ángeles. Aparte de que sigo haciendo modelaje, estoy empezando a audicionar para grandes programas de televisión, de películas. Entonces, realmente, ¿no? Uno tiene que tener mucha paciencia, porque todo, o sea, todo el mundo, ¿no? Especialmente en Los Ángeles, todos son actores, todos son actrices. No es que, ah, eres modelo, eres linda, pum, te ponemos. O sea, tienes que saber actuar, tienes que saber hacerlo, ¿me entiendes? Y más que nada, por eso estudié, porque uno tiene que sentir que sabe lo que hace y eso es lo que te da el estudio, ¿no? De todo corazón le deseamos los mejores éxitos y que siga cosechando los mismos triunfos para todos los bolivianos como nos ha dado hasta hoy.